Lo que ocurre es que tienen que juntar plata y vencimiento. Esos famosos créditos que han sacado tienen vencimientos que hay que pagar. Porque si no se paga, no es que se va a pagar una cuota del vencimiento, sino se va a tener que pagar el total y eso ya sería una hecatoma para la provincia de Jujuy. Lo mismo que está pasando en Nación hoy en día. Y en cuanto a lo que están ellos tratando de hacer por la ley de compulsivamente descontarle a los empleados públicos, es lo que ya vienen haciendo. Recordemos el año pasado también un seguro de vida que fue compulsivo. Pasó de un 10% del valor total que tenían ahora a un 90% más y en forma compulsiva y obligatoria se lo descuentan. Así que no hay opción a elegir. En este caso es lo mismo. Están tratando de recaudar de donde sea fondo, porque no los tienen, porque han usado fondos aparentemente de donde partidas que no correspondían. Y hoy tienen que, en el día a día, tienen que ir sustentando esas partidas. Así que van parchando aparentemente, por lo que tenemos conocimiento, van parchando, tapando un lugar, tapando en el otro y así. ¿Qué es lo que urge entonces para dar todos los préstamos que tienen que ver con Cauchari y otros megaproyectos que tienen en mente? Han sacado un montón de créditos. Quiero decir que no solo ha sido Cauchari, que hay un montón de créditos que se han aprobado. Nosotros hicimos un examen, estamos haciendo un examen exhaustivo de la deuda que tienen la externa, la interna y la flotante. Estas son tres deudas diferentes. La externa es la que se hace por medio de bancos internacionales y que la garantía, en la mayoría de los casos, también corresponde a Nación, pasa por Nación. La interna es la que a partir de Nación nos da plata para nosotros para que podamos subsanar algunas cuestiones o hacer algunas pequeñas obras. Y la flotante es la que le deben. Le deben a los maestros, le deben a los comedores, le deben, le deben, le deben, le deben. Yo paso por ahí, veo en UOCRA que están de paro todos los días, ahí en una hora cercana al aeropuerto. Así que hay deudas que son millones de pesos que se deben. Esa es la flotante, esa es la que el día a día se ha ido acumulando sin pagar. Hay en la parte docente, hay docente que hace seis meses que no les pagan y otros más todavía. Esa deuda que se reproduce en varios cientos, es una deuda grande que tiene la provincia de Jujuy. Bueno, estamos tratando, unifica esto y son sumas millonarias. Impresionante, que hay que pagarlas. En el caso de la interna, de la flotante, la tienen que pagar porque tienen una elección cerca. Si no, van a tener cosas en el inmediato, en el ya, problemas grandes. Se van a traducir en el resultado de las elecciones. Exactamente. Entonces están tratando de tapar eso, pero no tienen para tapar eso porque además tienen que pagar los vencimientos internacionales, etcétera, etcétera. Así que es tan complicado con esta historia. Yo estoy muy preocupada, Presidente, pedido de informe con respecto a que reporten absolutamente los valores reales de la deuda que tiene la provincia de Jujuy. No es ni siquiera para criticar, para saber de dónde se comienza a trabajar, qué es lo que se puede hacer. Porque a esta altura ya, sin distingo de colores políticos, necesitamos ver de qué manera colaboramos todos en la manera que podamos, para que esto sea más transitable para la gente, porque nos preocupa a la gente.